Ahora sí, pasemos al chismecito sabroso. Se pusieron a debatir en el Senado sobre la reforma a la Guardia Nacional. Y ahí, bueno, increpó el presidente del PAN, Adán Augusto, el coordinador de los senadores de Morena. Y así lo masacró don Adán Augusto. Mire usted. Empezaba a responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. ¡Ándale! Le dijo mosca a Marco. Bueno, o sea, esto está terrible. ¿Qué opinión te merece? Está muy feo. Siento que acabamos de ver la salida de Adán Augusto del Closet Americanista. ¡Ah! A ver, lo curioso es que cuando dijo eso de que había moscas, de pronto salió Mario Delgado por ahí atrás y... ¿Qué? 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 ¿El desayuno ya está? Tirándole guetazos. Y es que sí, el Senado está lleno de moscas. Incluso hay algunas moscas muertas. ¡Sí, moscas! PRD le llaman. ¡Ándale! ¡Ah! ¡Me asustaste! Ahora, águila no come mosca. Águila comer serpiente parada en nopal. ¡Ser México! ¡Faltó, ¿no? ¡Faltó, faltó! ¡Sí!